Hello, welcome to my channel, my name is Francisco y el día de hoy muchachos vamos a trabajar una temática muy sugerida que son estas reglas del plural en inglés como trabajarlas algunos ejemplos en lo que vamos a hacer antes de continuar quiero invitarlos a que si ustedes tienen alguna clase que sugerir también ingresen a pachochoa.com a una opción una sección nueva que crea donde dice sugerir clases allí pueden dejar esos temas que quieren que esté desarrollando algunos que ya están en el canal otros que van a requerir un poco más de tiempo para desarrollar por su complejidad listo sin embargo ahí les dejo esa invitación vamos a comenzar entonces nuestra clase por favor saquen lápiz y papel porque hay muchas cositas que tener presente ok guys look at this rule number one is just to add the letter s to what to most of the noun o sea la mayoría de esos sustantivos le vamos a agregar la s está la más fácil de todas recuerden que un sustantivo es una persona cosa lugar objeto situación cierto pueden ser muchas son indies que es we have some examples here look at this one we say one car but we say two cars one day un día but we say two days listo pacho aquí como terminan ya no es otra regla no ya vamos a hablar de eso one street una calle two streets dos canches one board un tablero one board like this and two boards ahí está song canción one song and two songs hay que como sería cap pencils lápices toes peajes toes chairs aquí quedaría esto esta es la más fácil de todas y lo que normalmente hacemos agregar la letra s ok now guys let's continue with the rule number two in this world we have to add e s the letters e and s to what to the nouns that end in this one o sea los sustantivos que van a terminar en estas letras de acá son siete terminaciones hay que aprendérselas todas yo recomendaría que sí pero hay una de pronto una pequeña estrategia que les puede servir si tengan muy presente que son cuatro sencillas mírenlas o x z s vamos a aprender o x z s y luego vienen tres dobles que son s s sh y ch o x z s s s sh ch listo vamos a tratar de memorizarlas por favor ok una vez ya tengamos eso presente cuando veamos algunos sustantivos como estos vamos a agregar la letra e s intenten hacerlo primero try to do it first and then you can compare your results with me look at this one tomato yes one tomato two tomatoes le agregamos s porque porque termine no pacho perezado porque tiene un asterisco ahí bueno porque va a ser parte de algunas excepciones que en las que les voy a ir mencionando ya vamos a hablar de eso let's continue with this one fox que es zorro entonces como quedaría acá termina en x simplemente lo que hacemos es que simplemente lo que hacemos es agregar esto foxes look at this buzz es como zumbido como tal the letter z pacho pero es que termina en doble zeta bueno aquí coincide pero no es por la doble zeta como tal sino por la z listo we say here buzzes zumbidos look at this one buzz el bus como tal o el autobús qué vamos a hacer termina en zeta perdón en ese entonces aquí agregamos bases así simplemente buses o autobuses keys one kiss like this one kiss two kisses ya dos besos wish un deseo but we say wishes tengan mucho cuidado que eso no es witches witches porque witches se podría entender de otra cosa como bruja algo así acá es wish wishes de deseos look at this one watch watch ver que es un verbo también pero watch también es que un sustantivo hay muchas de esas que son sustantivo y verbo por ejemplo kiss sustantivo beso y como verbo que creen el verbo besar watch el verbo ver y acá como sustantivo watch el reloj entonces simplemente acá quedaría watch bien vamos bien hasta ahí van tomando nota por favor además de eso entonces hablamos de algunas excepciones con la parte de la letra o pero por qué se están involucrando esas excepciones acá resulta que el inglés ustedes saben que va evolucionando y muchas palabras sí que son relativamente nuevas en el idioma se van incorporando algunas de ellas pueden no ser de pronto tan nuevas pero trabajan en una regla que no se aplica a esta we say for example piano but we do not see pianos like this no is not correct in this case we are only going to add the letter s at the end simplemente vamos a agregar esta we have another one for example photo yeah photo of photo and you can also say photos sí se van incorporando a esta parte esa sería una de ellas we have another one which is zoo look at this zoo entonces zoológico we are not going to do this no vamos a hacer esto muchachos nada de esto mire como quedaría esa palabra un poco extraña entonces básicamente lo que vamos a hacer es agregar la s ok en this one and this one tattoo yes we say tattoo we only add the letter s listo pache entonces cómo sabemos si nos equivoquemos bueno si nos equivocamos ahí tenemos una oportunidad para aprender entonces estas las vamos a ir conociendo poco a poco en ese proceso listo además en la práctica que les voy a dejar para encontrar vamos a continuar con el tercer rule cuando termina en y en la letra y o en y precedida de consonante si precedida de consonante vamos a reemplazar la y por la i y vamos a agregar s sabes se va componiendo un poco más complejo pero mire que fácil es listo atentos termina en y en y o en y aquí está ver acá está precedida por una consonante si recuerden que las consonantes son todas las del avisario menos cuáles a e y o listo ahí está entonces la tenemos ley y en 10 que es voy con edu is to do this world aires entonces empezamos hasta acá que hay que hacer vamos a reemplazar la letra y por esa que tenemos la y latina aquí está y luego que vamos a hacer agregar so we say here ladies ok you can say ladies o ladies normalmente la d o la t o la doble t cuando están en medio de vocales se intenta pronunciar un poco como la r eso es más como pronunciación americana ladies ladies en esta también podríamos decir city yes y miren esta palabra city como sería el plural ahí termina un poco como ésta como sería series o cities y que nos dice la edad de cadés one activity or activity y mire que acá también cumple lo que estamos hablando si esos parecen eso es un sonido de vocal a la y activity podríamos decir activity or activity ok y es apto yo que depende de ustedes so in this case we say here activity si y que vamos a hacer simplemente vamos a cambiar esta y la vamos a reemplazar recuerde termina en y precedida de consonante entonces acá lo que hacemos es colocar esto y luego que and then what add yes entonces agregamos aquí activities or activities look at this one patty so we say fiesta entonces vamos a hablar como como aquí vamos a decir parties and then here baby we say we say here what we say babies entonces vamos simplemente a reemplazar esta y y agregamos yes aquí está entonces la forma correcta de hacerla tengan mucho cuidado que aquí teníamos una que terminaba en y si y aquí algunos dirán pacho entonces porque no hiciste ese mismo cambio porque porque aquí tenemos la y pero está presidida porque porque por una vocal entonces por eso no se puede trabajar tenemos alguna otra por ejemplo este look at this one monkey si ahí tenemos monkey pero está termina en y precedida una vocal e entonces simplemente monies si lo que vamos a hacer es aplicar la regla número uno look at this one key we say keys ahí está entonces llave y llaves tengan muy presente entonces ese tipo de cosas porque a veces nos podríamos confundir cómo vamos pero que súper bien muchachos look at this number four guys cuando termine en f o en fe lo que vamos a hacer es reemplazar la f o la fe por la letra v y agregar es y mire que hay algo que tener presente acá in here we have some words the first one wife esposa entonces cómo vamos a decir esposas cómo sería simplemente como termina en fe lo voy a reemplazar por la ave entonces la voy a cambiar acá y luego que tengo que agregarle le tengo que agregar la es entonces la vamos a colocar a wide 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 ahí lo vamos colocando este fracture ladrón entonces cómo sería termina en efe entonces vamos a aplicarla según la regla que nos están indicando y cierto va a quedar así le ponemos la s no recuerden que acá lo que vamos a hacer es que la F que tenemos la vamos a reemplazar por la V y luego que agregamos S quedaría simplemente de esta forma TIF, TIFS, así quedaría look at this one LIFE, que es vida entonces, ¿cómo se quedarían vidas? we say here, LIFE, y ¿qué vamos a hacer acá? la F la vamos a cambiar por la VFE, perdón, y agregamos S, LIVES ahí quedaría entonces, one life two lives, ahora tenemos algunas excepciones en las que no se van a aplicar este tipo de reglas por lo mismo que hablamos acá, digamos unas palabras relativamente nuevas look at this one, for example we say CHEF estamos hablando del CHEF pero en plural ya simplemente es agregarle esta, CHEF we say here, ROOF estamos hablando del techo, el techo exterior, porque el interior es cuál el interior es CILLING, this one in this case we say ROOF and the plural is ROOFS ahí está otra, look at this this one, BELIEVE, creencia BELIEVE, entonces ¿cómo quedaría? BELIEVES, creencias ahí está entonces algunas excepciones y la regla de la número cuatro, que es simplemente reemplazar la F, la F por V y agregar S, ¿listo? ahí está muchachos, vean que es number five guys, irregular plurals, no rules porque por eso se llaman plurales irregulares irregulares, que no llevan ninguna regla y algunos de ellos son estos que tenemos acá entonces no vamos a decir one man, two men, no le vamos a poner la S a esto sino que se cambia la escritura en this case we say here men, one man, two men ahí está entonces woman, sí, una mujer entonces aquí tiene hasta la misma terminación simplemente lo que hacemos es que women, women women, women one woman, two women ahí está mouse, one mouse two, two what? two mouses no, mouses no we say two mice así, ratón y ratones aquí está look at this one child, one child niño but we say como decimos niños we say in this case we say children ok, children mucha atención que algunos estudiantes o nuestra tendencia a veces es colocar aquí niños así children and this is not correct guys it's only children listo así quedaría ese plural look at this one fish es un pez but this one is the same here fish one fish two fish es igualito look at this one sheep que es oveja entonces como sería acá simplemente igual sheep aquí one sheep two sheep ox que es como way ahí uno piensa que de pronto es agregar esta x acá y la es oxes but it's not correct in this case what you have to do is just this word like this oxen ok way y weights ahí quedarían this one person one person you can you can also say persons también pero hay una que se puede utilizar mucho que es cual people cuando utilizamos persons and people hay porque hay una diferencia persons es porque se quiere individualizar a cada uno ¿cierto? manejarlos como individuales y people ya es algo más general personas en general people one person two people ahí quedaría entonces la regla número cinco final look at this number six plural is gonna be the same as singular no rules either no hay reglas tampoco acá so we say here for example series mire que esta palabra aparece como en plural pero también es plural y singular one series two series look at this one means medios entonces como quedaría one means two means one species two species aquí lo vamos a ir trabajando poco a poco bueno muchachos espero que les haya gustado mucho esta temática y que puedan practicarla les voy a dejar una práctica bastante interesante para que la hagan excel si quiere o la imprima y intentes realizar las reglas del plural tengan mucha tolerancia con palabras que vayan descubriendo nuevas que no cumplen estas reglas y que son válidas ¿por qué? porque vamos a ir incorporándolas y agregándome vocabular ¿listo? espero entonces que les haya gustado nuevamente esta clase que compartan esta lección con muchas otras personas y que se suscriban al canal si no te gusta ok bye bye my friends and see you next class